Cuanto me gusta ese rancho, por eso seguido vengo Y mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo Y cuanto me gusta ese rancho, por eso seguido vengo Y mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo Tienes chiquita y bonita, así como eres aquí Y mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo Y mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo Y mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo Y mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo Por eso seguido vengo, mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo